Hola chicos, bienvenidos una vez más a este su canal Hola4U, yo soy Michelle Salas y el día de hoy estoy muy nerviosa y muy emocionada porque decidí unirme a una tendencia que se está usando mucho en YouTube y es 100 preguntas en 5 minutos. Son muchísimas preguntas para tan poco tiempo, así que voy a tener que ser súper rápida porque no va a haber ediciones, no va a haber ningún tipo de trampa, yo voy a poner el cronómetro en 5 minutos y mi querida amiga Mariana que está del otro lado de la cámara me va a ayudar a hacer las preguntas, ¿ok? Entonces, deseenme suerte, voy a contar hasta 3 y empezamos, ¿vale? 1, 2, 3 ¿Comida favorita? Japonesa ¿Crees que es algo después de la muerte? Reencarnación ¿Has usado lentes de contacto? No, nunca ¿Qué no falta en tu maleta? Cepillo de dientes ¿Por qué Valentino se llama así? Porque lo vi y fue como el primer hombre que se me ocurrió ¿A dónde te gustaría viajar? A Japón ¿Qué estudiaste? Diseño de moda ¿Película favorita? Great Expectations ¿Personaje favorito de Sex and the City? Samantha ¿Qué platillo echas de menos de México? Enchiladas ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto ¿Eres feliz? Sí, muy feliz ¿Lees el horóscopo a diario? No a diario, pero sí creo en el horóscopo, me encanta ¿Conoces Japón? No conozco Japón, quiero ir ¿Película de Disney favorita? La Sirenita y la Bella y la Bestia ¿Una canción que cantas en la ducha? Happy ¿El platillo que más te gustó en Tulum? Las quesadillas que pedí en Room Service la última vez ¿Tienes algún amuleto? No, y sí, un cuarzo rosa con el que siempre viajo ¿Cuántas lenguas hablas? Bien, bien, dos ¿Deporte favorito? Boxing ¿Qué emoji usas siempre? Este ¿Pusiste el pinito de Navidad en tu casa? No, ya no pongo pinos ¿Filtro favorito de Instagram? Baseco No ¿Filtro? Retro Camp ¿Verano o invierno? Verano ¿Tienes mejor amiga o mejor amigo? Sí, pero no podría escoger ¿Cuántos años tiene Valentino? Seis ¿Tenías crush en la prepa? Sí, no me acuerdo su nombre ¿Pasta favorita? Pomodoro y boloñesa ¿Cuántos tatuajes tiene? Siete ¿Cuántas veces te lavas el cabello a la semana? Cinco ¿Qué desayunas? Huevos ¿Chocolate negro o blanco? Negro ¿Qué nombre le pondrías a tu primer hijo? Luca ¿Te pintarías el cabello de morena? Ya no ¿Make-up o cara lavada? Ahora cala... cala... bala... ¿Teo café? Café ¿Tienes novio? No ¿Lugar para vacacionar? México ¿Dulce o salado? Dulce ¿Animal favorito? Caballo ¿Perfume favorito? Cream ¿Qué traes en la bolsa? Llaves, cartera ¿La incondicional o no sé tú? La incondicional ¿Rubio o castaño? Rubio ¿Te harías vegana? No, nunca ¿Si fuera tu último día, qué comerías? Pasta con trufa ¿Qué llevarías a una isla desierta? Un cuchillo ¿Un lipstick rojo o nude? Nude ¿Qué comes en la cruda? Hamburguesa y pizza No, pizza no Hamburguesa y pasta también ¿Hay algún influencio de que te caiga mal? Sí ¿Piensas tener hijos? Sí ¿Si no fueras influencio, qué profesión tendrías? Chef ¿Peli en casa o fiesta? Últimamente fiesta ¿Playa o ciudad? Playa ¿Cardio o pesas? Cardio ¿Eres ciudadana americana? Residente ¿Qué es lo más barato que compraste esta semana? Una pizza ¿Color favorito? Blanco ¿Postre favorito? Gomitas ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá? Su carisma y sus ojos ¿Cuánto pesas? Últimamente 56, pero por lo general 54 ¿Película navideña favorita? Love Actually ¿Qué prefieres que te muerda? ¿Un cocodrilo o un tiburón? Una de los dos ¿Prefieres saber la fecha en que mueres o de qué mueres? ¿De qué muero? ¿Qué apps usas más? Baseco ¿Vas al gimnasio a diario? Trato ¿Tacones o tenis? Últimamente tacones, digo tenis ¿Qué tendría que hacer para conquistarte? Honestidad ¿Qué es lo primero que te llama la atención de una persona? Sus ojos ¿Mejor recuerdo de tu infancia? Las piñatas, mi cumpleaños ¿Qué ejercicio es tu favorito? Boxing ¿Cómo se llamaba tu primer mascota? Elvis ¿Eres fiestera? Sí ¿Marca de cosméticos de farmacia favorita? Maybelline ¿Conociste a Viridiana Latriste? No ¿Época favorita del año? Navidad ¿Pasado o futuro? Futuro ¿Personaje favorito de la casa de papel? Berlín ¿Comer o dormir? Dormir No, comer ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba ¿Qué signo eres? Emini ¿Qué querías ser de pequeña? Actriz ¿Qué prefieres lamer? ¿El tubo del metro o meterte un chicle del suelo? El tubo del metro ¿Qué es lo que más te gusta de ti físicamente? Mi espalda y mi pelo ¿Tu peor defecto? Perdona pero no olvido ¿Tu mayor virtud? Soy bondadosa ¿Comida que más odias? Las cosas raras, la morcilla y esas cosas ¿Te hablaran para Playboy lo harías? No, nunca ¿Tendrías una relación liberal? No, nunca ¿Te han pintado el cuerno? ¿Con quién pasarías el último día de tu vida? Con mi mamá ¿Peor disfraz de Halloween? Space cowboy porque parecía space prostitute ¿Viaje con amigos o con pareja? Últimamente con amigos ¿Cómo te gustaría llamarte? Lucía ¿Has usado brackets? No, Invisalign ¿No comer por un día o no usar el teléfono? No usar el teléfono ¿Qué es lo que más odias de alguien? La hipocresía ¿Parte del cuerpo que te gusta menos? Mis piernas ¿Dónde te casarías? En México ¿Tienes alguna fobia? Las serpientes ¡No mamá! ¡Lo logramos! ¡No! ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Lo logramos! Chicos Todo el mundo me había dicho que nadie lo había logrado y lo acabamos de lograr aquí en Margarita Muy bien Eso no fue lo que Eso no fue lo que Eso no fue lo que Eso Bueno chicos Espero que les haya gustado la dinámica del día de hoy Si tienen todavía preguntas o sugerencias déjenlas aquí abajo Si les gustó este video y quieren que hagamos más de este estilo denle manita arriba y nos vemos a la próxima Feliz Navidad que la pasen con todos sus seres queridos Les deseo siempre lo mejor Los quiero y gracias por ver el canal Chao ¡Guau!